El técnico de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Máximo Reynoso, habló de las selecciones menores al mando del criticadísimo Ernesto Aracaki y de cómo se podría estar marginando al director de menores de la Federación Peruana de Fútbol. Mira, esta semana a mi regreso hay una conversación pendiente con Agustín, con Juan Carlos, con Aracaki, y después de esta conversación veremos qué es lo que viene. Y ya seguro sobre el fin de mes, primeros días de noviembre, tendremos el panorama claro de qué es lo que le conviene más a la Selección Sub-20, si seguir con el proceso que ya tienen muchos meses trabajando bajo una misma metodología o que haya algún cambio. Hoy entendemos y somos respetuosos que Aracaki viene trabajando hace varios meses con una misma metodología, entonces lo ideal, entre comillas, sería que se cierre este proceso a la Sub-20 como venían trabajando con esa metodología y a nosotros a partir de que culmine el Sudamericano poder tener una mayor participación. Pero como te digo, seguro se hablará en estos días con los directivos para ver cuál es el mejor escenario. Como se recuerda, luego del fiasco que fue la designación de Gustavo Roberano como técnico de la Selección Peruana Sub-20 por Ernesto Aracaki, también se empezó a cuestionar el trabajo del director de menores de la federación y hasta piden su renuncia tras su mala gestión, ya que no solo la Sub-20, sino también la designación de Flavio Maestri como entrenador de la Sub-23 y hasta el trabajo de la Sub-17 ha sido cuestionado, ya que el lunes perdió goleado por 4-0 frente a la Argentina y hoy juega contra la Selección Uruguaya, donde esperemos no sufran una humillación similar porque ya es suficiente sufrimos con la Selección Peruana Sub-20. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.